En el marco del Día de las Naciones Unidas, alumnos de la Primaria Ismael García de Progreso realizaron esta mañana una colorida ceremonia cívica. El homenaje incluyó la presentación de banderas de diversos países que integran este organismo internacional, cuya carta entró en vigor el 24 de octubre de 1945, hace 78 años. La representación estuvo a cargo de la maestra Sassi Blanco y sus alumnos del quinto grado Grupo A, quienes recorrieron la explanada del plantel con algunas banderas de los 193 países miembros de la ONU. Posteriormente, representaron un mosaico mostrando la bandera de las Naciones Unidas en medio del aplauso de estudiantes y padres de familia. La conducción del homenaje estuvo a cargo de la alumna Luis Cimerari Narváez May. Posteriormente, el director del plantel, el maestro Oscar Emir Escobar Arce, tuvo a su cargo la entrega de reconocimientos a alumnos destacados de la escuela, quienes recibieron diplomas que fueron enviados por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Informando para ti, progreso hoy punto com.